Bienvenido una vez más a La Locura TV, mi nombre es Lalo y prepárate para revivir las alegrías y traumas de tu niñez, pero ahora de una forma más real, en este nuevo live action de Disney. Este es el review de El Rey León. Ha nacido un nuevo heredero de la sabana, Simba, el cual se enfrentará a los engaños y manipulaciones de su malvado tío Scar para hacerse con el reino, destruyendo a todos los que se interpongan en su camino. No manches, ahora entiendo por qué está tan chida la historia, porque básicamente es Game of Thrones, pero con animales. Por fin, ya tenemos este nuevo live action de Disney y solamente queda decir que es sumamente increíble y asombrosamente visual. Todo se ve increíble y sumamente real y lo más loco es que está creado desde cero. Y toda esta película es tan fotorrealista que por un momento vas a sentir que estás viendo un documental en lugar de una película animada en 3D. Disfruté como no tienes idea esta película y estaba maravillado mientras la veía. La realidad es que después de platicar con varios amigos, llegamos a la conclusión de que todo lo que te hace llorar o lo que dices, wow, no manches o que te hace sentir alegría es de la película original de 1994 y que las cosas nuevas que agregaron son unas adaptaciones para una época y sociedad en la que todo es ofensivo y tiene que ser políticamente correcto. Y más que sumarla a esta historia, le resta. Pero eso no debe de agüitarte para disfrutar esta película porque una vez que ya estás dentro de la sala, estarás inmerso en una atmósfera nostálgica. Donde disfrutarás, quieras o no, de esta película, aunque no salgas totalmente satisfecho. Ok, esta película la puedes ver en inglés o en español, pero en las dos tiene una gran falla. Principalmente en el doblaje latino no fui muy fan. Es muy difícil quitarnos de la mente y de nuestro corazón las voces de la película animada y la personalidad y fuerza que estas tienen. Que en esta película hicieron falta y se sienten muy neutras, flojas y sin personalidad. Quitándole todo el punch que podría tener y que la animada sí tiene, pero esto va de la mano con otro problema que esta adaptación tiene. Y ese problema es realismo. Los personajes reales que nos ofrecen carecen de expresiones y emociones humanas, lo cual hace que sea difícil conectar con ellos. Y esto limita demasiado a los actores de doblaje porque al carecer de emociones y expresiones humanas, realmente se ve bastante raro el que la voz tenga bastante feeling y mucha entonación y que el rostro muestre una total indiferencia. Donde lo único que comunicaría o te daría a entender eso serían los ojos y el lenguaje corporal. Y eso hace que las actuaciones se sientan muy huecas y sin tanta vida. Y es curioso porque Aslan en las crónicas de Narnia incluso tiene y muestra más emoción que los personajes de esta película. Y de ahí nos vamos a las canciones que pierden todo su punch y han sido acortadas porque en algunos momentos, más que ser cantadas, están siendo como habladas con una entonación o énfasis más fuerte. Lo cual hace que cuando tú estés cantando en el cine, las frases y palabras caigan en una forma extraña y fuera de métrica como generalmente estamos acostumbrados. Al ser un remake cuadro por cuadro no hay sorpresas y se siente muy predecible y en lugar de engancharte en la historia, estás esperando la siguiente escena para decir Ok, ¿qué diferencias hay entre esta y la animada? Y estás siempre comparando y viendo de ah, no pusieron eso o orale, eso me gustó más como lo hicieron. Y estás más en ese estilo al verla. Pero eso no me molesta y tampoco me hizo disfrutar menos la película. Pero la neta, seamos honestos, estamos en el cine viendo El Rey León por pura nostalgia. Pero una cosa que sí puede molestar a varios y entre ellos me incluyo es que eliminan ciertas cosas que son importantes y que definen a ciertos personajes. Porque puede no ser políticamente correcto. Cabe mencionar que lo chido de los remakes es que traen una nueva visión y que anexen cosas que enriquecen la historia original e incluso hasta la mejoran. Y sí hay una gran diferencia entre esta y El Libro de la Selva del mismo director de Jon Favreau donde puedes disfrutar de una renovación a la historia. Pero en este caso realmente no hay tal renovación y se siente como si, ok, esto ya de por sí es demasiado bueno y parece que les dio miedo el cambiar algo. Y que esta película termine siendo una gran herida y error para los remakes live actions de Disney. Y eso es uno de los aspectos más que hace que esta película se sienta carente de personalidad y hasta hueca. Pero eso no evita que Timón y Pumba se roben totalmente esta película. Y una cosa que no tenemos que olvidar es que esta es una película para niños. Y por más que nosotros querramos que sea épica y brutal y todo, Disney tiene que cuidar los ojos de los pequeñitos y no quiere traumarlos como lo hizo con nosotros. Pero esta vez de una forma más fotorrealista. Porque obviamente hay escenas que en caricatura no son tan impactantes como algunas muertes, peleas o incluso hasta cuando están comiendo insectos. No vas a ver ningún insecto apachurrado ni nada. Y en ese mismo realismo, pues, nos han mostrado el ciclo de la vida de una forma más acertada como lo haría también el señor Mojón. ¿Ves hijo? No eres insignificante en esta vida. Tú eres la vida. Es un ciclo de guerra otra vez. Entonces, básicamente, fuera de la nostalgia, esta no es una película tan chida, pero no me malinterpretes. Porque no digo que sea una mala película, al contrario, o sea, yo la disfruté como no tienes idea. En conclusión, el live action remake del Rey León es un bonito regalo para todos nosotros, pero no supera ni le llega a la original animada. Aunque eso no evita que sea un detalle muy curioso y caro ver esta historia en forma real. Es una película muy disfrutable, que recae demasiado sobre la nostalgia. Ese es su mayor virtud y a la vez su mayor defecto, que por momentos le ayudará y por momentos le perjudicará bastante. Casi tan buena como la original, en cuestión de historia, pero sin ofrecer nada nuevo más que lo visual. Y el aspecto real, en lugar de ayudar, perjudica al quitar esas emociones y expresiones que le restan personalidad a sus personajes e incluso al doblaje. Pero como te digo, independientemente de estos aspectos, es una gran película que no deja de ser muy disfrutable, pero que sin lugar a dudas no supera a la original y me quedo más con esa. La verdad, sí me quedé con ganas de una escena post créditos donde una pantera negra con un parche en el ojo se acercara a Simba y le dijera Simba, estoy aquí para hablarte de la iniciativa Kingdom Hearts. Y muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides que también en nuestra página de Facebook estamos dando un giveaway de la palomera de El Rey León. ¿La quieres conocer? También tenemos un unboxing de eso para que tú la cheques. De igual manera, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, así que córrele a la página para participar y también ponme en los comentarios qué te pareció esta película. ¿Crees que Disney debe dejar de hacer remakes, live actions? Platiquemos en los comentarios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV.